La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon y la Matatena, Asociación de Cine para Niños y Niñas AC, realizaron el cortometraje Y tú, ¿cómo contribuyes?, el cual se presentó en la Cineteca Nacional el pasado domingo 28 de mayo. Al encuentro, acudieron familiares, funcionarios y medios de comunicación quienes disfrutaron el producto audiovisual, el cual fue realizado por 15 niños a lo largo de las vacaciones de Semana Santa. El cortometraje busca fomentar la importancia de la cultura contributiva en la sociedad, además de valores democráticos como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la participación y el bien común. Queremos presentarles con mucho orgullo nuestro cortometraje, ¿y tú?, ¿cómo contribuyes? Con él, esperemos que todos reflexionemos sobre lo importante que es que todos contribuyamos para lograr vivir en un mejor país. Este tipo de eventos, precisamente, Prodecon los organiza para difundir esta cultura que todos debemos de tener, principalmente entre las generaciones nuevas. Los niños son quienes absorben mejor este tipo de información, este tipo de relevancia, relevancia de la solidaridad que debemos de tener en una sociedad y, pues, es un evento que, precisamente, va dirigido a que, a través de los niños, de los trabajadores o de los empleados de Prodecon, otros más conozcan esta importante labor que realiza la Procuraduría y la importancia de la contribución de todos. El público que acudió a la Premier pudo apreciar la creación de la historia, los personajes, las escenografías y la utilería, que dieron vida a una animación cuadro por cuadro con figuras en plastilina. Fue así como los pequeños pudieron tener una introducción al lenguaje cinematográfico y el proceso de realizar un cortometraje. Soy codirector del taller que hicimos con Prodecon, La Matatena, con el objetivo de sensibilizar a los niños, a los participantes, que eran entre 8 y 12 años, sobre los impuestos, el pago de impuestos. Ya trabajando con ellos nos dimos cuenta que lo mejor era trabajar la contribución más que el impuesto. Al finalizar la presentación, los niños recibieron un reconocimiento por parte del Subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes, Andrés López Lara, quien además dio un premio a cada uno, que incluía una cámara de video para que puedan realizar sus propias películas, una estatuilla dorada para premiar su labor actoral y el DVD de su película. Los padres se mostraron orgullosos del trabajo de sus hijos y destacaron la labor de colaboración de los pequeños. El resultado del trabajo, el resultado del esfuerzo que hizo en este periodo, me da mucho orgullo y debo reconocer en la institución porque lo que encuentro es que se hace un esfuerzo en el que se involucra a estos pequeños, se les involucra y se les sensibiliza en torno a la importancia de los impuestos. El cortometraje me parece una experiencia maravillosa en el que creo que los niños participen y hablan acerca de los impuestos. Es una forma genial porque tenemos que empezar a que las nuevas generaciones empiecen a entender en qué nos sirve el contribuir al país y cómo se debe de gastar este dinero en el país. ¡Gracias!